Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a Mue Flavors. El día de hoy aprende con nosotros a realizar una deliciosa torta de naranja hecha en licuadora, súper fácil de hacer, así que acompáñanos. Para ponernos manos a la obra, estos son los ingredientes que necesitaremos. Puedes dar pausa al video para copiarlos o también los puedes encontrar en la descripción del video. Lo primero que necesitaremos es el ingrediente estrella, una naranja. Con cáscara y previamente lavada la cortaremos en pedazos más pequeños. Aquí yo la cortaré en 8 pedazos. Esto le permitirá a la licuadora mezclar con mayor facilidad. Y vertemos la naranja en la licuadora. Seguidamente le añadimos 4 huevos. También es momento de agregarle 2 tazas de azúcar. Una cucharada de esencia de vainilla. Y por último, 3 cuartos de taza de aceite vegetal o el que tengas en casa. Tapamos nuestra licuadora y encendemos a máxima velocidad. Mezclamos por algunos minutos hasta que veamos que ya la naranja está completamente integrada a los demás ingredientes. Luego pasamos esta mezcla a un bol grande donde podamos trabajar con mayor comodidad. Después le colocamos un colador encima para tamizar 2 tazas de harina de trigo todo uso. También una cucharada de polvo a hornear y por último una pizca de sal. Este paso es importante ya que nos ayuda a eliminar todos los grumitos. Y luego solo queda integrar los ingredientes secos con ayuda de un batidor de globo. Mezclamos solamente lo suficiente para que se integre todo muy bien y limpiamos los bordes para obtener un excelente mezclado. Seguidamente traemos el molde donde hornearemos nuestra torta. En este caso es una corona en forma de espiral de 22 centímetros de diámetro al que le he colocado spray antiadherente y vertemos toda la mezcla dentro de él. Le damos unos golpecitos y la llevamos al horno precalentado a 350 grados Fahrenheit y hornearemos por 45 minutos. Pasado ese tiempo, así de hermosa y esponjocita ha salido. Tomamos un palillo y la pinchamos en el centro para verificar que salió seco, lo que quiere decir que quedó perfecta. Desmoldamos sobre una rejilla con mucho cuidado. Y mira que hermoso resultado tenemos y el aroma naranja es mega delicioso, solo queda dejarla reposar para que se enfríe. Una vez que se haya enfriado es momento de cortar un pedazo para ver como ha quedado por la parte de adentro. Mira que delicia, tiene una miga super esponjosa, un color hermoso y el sabor que tiene es super riquísimo. Si quieres ver más recetas así como estas, prácticas en licuadoras y super deliciosas, solo colócanos en los comentarios manito arriba y un corazón. Y recuerda que si te ha gustado esta receta no olvides de compartir el video, darle me gusta y suscribirte al canal. También nos puedes encontrar en las redes sociales de Instagram y Facebook o en nombre de Mue Flavors. Te esperamos, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!